No va a tener acceso norte en este momento porque nunca nadie lo ha planteado. Simplemente Izquierda Unida y el PP lo han querido plantear cuando ya sabían que se iba a hacer la estación. En segundo lugar, tenemos datos concretos. El norte de la ciudad no va a la estación central, el norte de la ciudad va a la estación de la Garena. Los aforos y las mediciones que tenemos de vecinos de Espartales, norte de Espartales, sur del Olivar y de una zona del ensanche no ligada peatonalmente a la estación es que su coche va a la Garena. Porque si conocieran, que probablemente no lo conocen en Izquierda Unida ni en el PP, la gente va a la estación de la Garena porque se aparca mejor y porque ganas una estación hacia Madrid. Es decir, me gustaría y deberían ir algún día, a lo mejor salir de sus despachos o de sus obligaciones en Madrid como diputados y que vengan una mañana al barrio de la Garena y vean cómo se llena de personas de toda la comarca y de Alcalá Inus. Porque realmente todos los que hemos utilizado el cercanía sabemos que esos cinco minutos entre la Garena y la estación central te los ahorras yendo a la Garena y aparcando. Por lo tanto, el único caso en el que alguien puede decir que quiere un acceso norte es que peatonalmente se acerque a la estación. Pero de verdad es que estamos hablando de dos minutos en atravesar una pasarela que sí que va a ser reformada y que sí que va a ser adecuada. Y por Dios, que no empleen a las personas con discapacidad porque precisamente lo que no vamos a hacer es retrasar años o dejar sobre el tintero algo que va a solucionar por fin el acceso a todos los andenes de la estación. Y una persona que tenga un sistema de movilidad eléctrico, que es el que tiene una persona que habitualmente vaya a trabajar con una discapacidad motora, pues tiene el mismo problema, entre comillas, que pueda tener cualquier otra persona en dedicar un minuto en superar un paso a nivel. Cualquier afectación a un vial al norte de la estación llevaría un recorrido administrativo que paralizaría la obra. Por eso Izquierda Unida y el PP lo piden, porque no querían la plaza de Cervantes peatonal, no querían el vertedero cerrado y no quieren una estación para Alcalá de Henares, porque es una estación que traen de la mano un equipo de gobierno del PSOE y de Ciudadanos.